El accidente se produjo en el túnel de Ocorno, en Laza, pasadas las 12 y media de la noche, cuando los dos trabajadores de la empresa Coprosa se encontraban realizando su trabajo en una cesta sujeta por una máquina, que se cayó desde una altura de unos 4 metros. El fallecido de 31 años es Luis Camps Alonso, vecino de la localidad asturiana de Mieres. El herido grave es Daniel Rivas Guimarey, un joven de 34 años vecino de Cuntis, que ha sido trasladado al hospital de Berín y posteriormente al compleso hospitalario. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dos ambulancias sanitarias y los bomberos del Concello, que tuvieron que escarcelar a los dos jóvenes. El operario de la máquina, un hombre de 44 años, sufrió un ataque de ansiedad y fue llevado en una ambulancia asistencial al hospital de Berín.